Si, probando, si Me siento como en el sonido Si, si Probando, probando Ahí está Listo, listo Probando, probando Ya se bajó Probando Listo, listo Ahí está, perfecto Bien chicos, campuceros, buenos días ¿Cómo están? A ver otra vez, ¿cómo están campuceros? Perfecto, pues miren, vamos a dar inicio A esta plática Es una plática que la hice con mucho cariño para ustedes La idea de esto es Que de alguna forma ustedes Se lleven una idea de lo que Actualmente es robótica espacial Ya que muchas veces no se ve Todos los mundos nos vamos hacia robótica industrial Principalmente Y la robótica espacial Es una de las nuevas características Es una de las nuevas ramas de la tecnología Que como mexicanos Debemos de tomar demasiado en cuenta Entonces para esto Vamos a ver Los temas Que es historia Tipos Diseño Y factores El aterrizaje Curiosidades Y la conclusión Quiero platicarles Primero O dar una definición De que es un robot Muchos Se imaginan Por las películas Que un robot Un robot es Un humanoide Por ejemplo Y cuando ven Un dispositivo O un prototipo pequeño No piensan que es un robot Entonces Nuestra definición Es que es un sistema Que tiene movilidad Y tiene la capacidad De manipular objetos Como tal Su objetivo Es de alguna forma Realizar una tarea De forma autónoma Eso es un robot Hay que tener en cuenta Hay que tener en cuenta Que la robótica Principalmente Ha tenido Una principal característica Que es que el humano De alguna forma Siempre busca Explorar La parte entonces De exploración Espacial Se busca Algo desconocido Y va contra Todas las reglas Que uno piensa Para encontrar algo Vamos a comenzar Con esta parte De la historia Y resulta ser Que todo mundo Desde los antiguos Civilizaciones Decían Que había Estrellas Planetas Y se imaginaban De alguna forma Unos extraños Mundos En donde iba a haber vida Y resulta ser Que entonces El ser humano Busca Por ahí De 1962 Un prototipo Un robot Que de alguna forma Pudiera llegar Hacia Venus Este primer Prototipo Que es Como muchos Ya lo sabemos Dice que Tuvo unos problemas Especiales Por una simple Y sencilla razón Cuando nosotros Hacemos un robot Tenemos Una Principal Error Uno de ellos Principalmente Es que No lo sabemos Diseñar O sea Nosotros tenemos Una idea Y esa idea Nosotros la plasmamos Hacia algo Pero nunca Pensamos las consecuencias O sea Siempre vamos Hacia el objetivo Entonces Esta En 1972 Como les comento Se manda Una Primera sonda Y esta primera sonda Lo que Pretendía hacer Es darnos Las primeras Imágenes De Venus Pero Tuvo un Este problema Precisamente Por el control El control Con este Robot Fue Extremadamente Difícil Pero si nos Dio un dato Entonces si se Cumplió El objetivo Cuando ustedes Hacen un Robot Sea Espacial Cumple un Objetivo Cual Cual sea Pero tiene que Cumplir algo Ellos Ellos Se cumplió El objetivo De decir Que Venus Era un Este Planeta Extremadamente Caliente Entonces Las Las primeras Exposiciones Con este Robot Se tuvo Problemas ¿Por qué? Porque las Comunicaciones No eran Buenas Entonces Resulta ser Que perdieron La Comunicación Por unos Días Y de repente De la nada Otra vez Tuvieron Comunicación Pero Posteriormente En Diciembre Resulta ser Que mandan Otro Este Robot Y se Dice Que pasó A 33 Mil Kilómetros Y estaba A punto De tocar Tierra Sin embargo Otra vez Por las Características Que no Se cumplieron No se Diseñaron No se Pudo Cumplir Después De esto Los Rusos Como Ustedes Saben Siempre Estados Unidos Y Rusia Siempre Han Tenido Conflictos Los Rusos Entonces Dijeron Bueno Si Estados Unidos Pudo Yo ¿Por qué No? Entonces Viene Lo que Es Esta Este Este Programa Que hubo Hasta Once Y resulta Ser Que en 1967 Ellos Lanzan Pero ¿Cuál Fue La Situación Que Llegan Y Entonces Ellos Felices Ellos Dijeron Si Ya Tocamos Suelo De Venus Y Oh Sorpresa Resulta Ser Que No Que Se Quedaron Tan Lejos Que Lo que Pasó Con Su Robot Es Que Se Hizo Una Implosión O sea Su Robot Por La Misma Presión Se Hizo Chico Y Eso Mismo A Los Sensores Les Decía Que Ya Habían Tocado Suelo Entonces Este Error Nos Lleva A Algo Precisamente Que Vamos A Ver Con La Siguiente Actualización Por Así Decirlo Evolución Y Resulta Ser Que En 1970 Por Fin Se Toca El Suelo De Venus Entonces Como Podemos Ver Son Ocho Años De Diferencia Ocho Años De Diferencia De Que Alguna Persona Tuvo Una Idea Y Dijo Yo Quiero Explorar El Universo Otro De Los Planetas Que A Muchos Les Llama Es Marte Marte Es Uno De Los Planetas En Donde Se Cree Que Hay Vida Donde Se Cree Que Hubo Vida O Puede Haber Vida Sin Embargo De La Misma Del Mismo Programa En 1964 Se Manda Un Este Robot Pero Sorpresa Resulta Ser Que Como Si Se Dan Cuenta En La Idea Tenian El Objetivo Pero No Tenían Las Armas Necesarias La Experiencia Para Poder Lograrlo Entonces De 1962 A 1963 Con Este Nuevo Programa Resulta Ser Que Ya Permite Hacer Lo Que Son Los Mapas De Marte Con Esto Se Especulo Mucho Porque Se Decía Bueno Si Ya Tenemos Mapas Si Ya Vemos Que Hay Cráteres Si Ya Vemos Que Hay Indicios De Agua Entonces Si Hay Vida En Marte Entonces El Ser Humano Está Hecho Para Que De Alguna Forma Cumpla Sus Ideas Entonces Resulta Ser Que Cuando Mandan Otra Misión Ya Los Robots Se Van Actualizando Si Nos Damos Cuenta Estas Sondas De Alguna Forma Todavía No Tienen La Suficiente Capacidad O La Suficiente Ingeniería Para Que Puedan Aterrizar De Una Forma Sencilla Sus Aterrizajes Eran Extremadamente Forzosos Y En Esta Parte Lo Que Ellos Buscan Es Una Estabilidad Si Nos Damos Cuenta En La Parte De 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 Seres Humanos Buscamos La Forma De Solucionar Ese Problema Entonces Con Estas Nuevas Con Estos Nuevos Robots Lo Que Se Buscó Y Lo Que Se Encontró Fue Que La Evolución De De Los Robots Espaciales En Menos De Ocho Años Resultó Ser Satisfactoria Entonces Estamos Hablando No Hay Que Perder Estamos Hablando De Los Años 60 70 Y Entonces Alguien Dijo Y Ahora Que Sigue Como Ustedes Saben El Humano Lo Que Busca Es Siempre Ir A Un Paso Más Allá Entonces Resulta Ser Que Alguien Dijo Bueno Pues Voy A Hacer Un Robot Porque No Tengo Nada Que Hacer Y Se Va A Hacia Júpiter Y Hacia Saturno Entonces Crean Estas Nuevas Misiones Las Nuevas Misiones Con Estos Nuevos Programas Resulta Ser Su Control Es Mucho Mayor Entonces Resulta Ser Que Con Estos Robots Tuvieron Problemas Y Si Se Dan Cuenta Todavía Son Satélites Que Están Rodeando La Parte De Los Planetas Viajando En El Espacio Todavía No Llegamos A Los Robots Que Exploran Entonces Vaya En 1967 Y En 1977 Ay Uy Cuando Llegan A Mandan Estos Satélites Resulta Ser Que Toman Las Primeras Imágenes De Los Planetas Y Cuando Toman Esto Entonces El Ser Humano Los Que Estaban En La En La NASA Mencionan Y Dicen Ya Logramos Ir Ya Estamos A Punto De Cruzar El Universo Entonces Fíjense Como El Humano De De Alguna Forma Piensa Que El Universo Es Pequeño O sea Nosotros Como Mortales Por así Llamarlo Nosotros Decimos Imagínate El Universo Nosotros No Imaginamos Nuestro Sistema Solar Pero Nunca Nos Imaginamos Que Hay Más Allá De Ese Sistema Solar Estas Personas Con Estas Misiones Cumplían Ese Objetivo Bueno Ya Llegan Entonces El Programa Galileo En 1995 Viene A Revolucionar La Parte De La Robótica Espacial ¿Por Porque Porque El Objetivo De Tomar Fotografías De Los Planetas Tomar Parte De Su Temperatura Presión Ya Estaba Ya Estaba Lista Pero ¿Ahora Que Nos Hace Falta Robots Que Exploren Estos Robots Entonces En El 2004 Salen Con El Spirit Y El Opportunity Estos Robots Si se Dan Cuenta Ya Es Una Evolución De Lo Que Antes Era ¿Qué Características Tienen Número Uno La Todos Todos Los Robots Tienen Celdas Solares Pero Estos Ya Comenzaban De Alguna Forma A Guardar Más Energía De Lo Que Era Antes ¿Por Qué? Porque De Alguna Forma En Los Planetas Por Ejemplo Marte Son Condiciones Extremas Entonces Va Haber Días En Donde Haya Mucho Sol Por Así De Decirlo Y Va Haber Días En Donde No Exista Nada Entonces Uno Como Ser Humano Que Dice Bueno Necesito Hacer Un Robot Que Me Cumpla Tales Características Estos Robots Entonces Hacen Una Revolución Completa Y Ya Podemos Ir A Explorar Y Lo Primero Que Exploran Es Marte Los Demás Planetas Es Complicado Ir Porque Todavía No Tenemos La Suficiente Tecnología Para Hacerlo ¿Por Que? Porque Las Condiciones Son Extremas Las Condiciones La Robot Baja Hacia La Superficie Una De Dos O Sufre Alguna Avería En La Parte De Las Comunicaciones O Sufre Avería En Su Electrónica O Cuando Baja Que Ahorita Vamos A ver Este Video Cuando Baja De Alguna Forma Sufre Algún Accidente Entonces Ya Por Ahí Del 2004 Chequense Son Aproximadamente 20 Años 20 Años En Donde La Robótica Espacial Está Evolucionando A Tal Grado Que Ya Tenemos Estos Sistemas Estos Sistemas Si Se Dan Cuenta Son Maravillosos A Mi Punto De Vista Porque Ya Tienen Una Parte De Las Lantas De La Movilidad De Alguna Forma Mucho Más Sencilla Esto Que Nos Va A Permitir Que Cuando Ellos Estén En El Suelo Puedan Ir Sin Ningún Problema Otra De Las Características Son Las Tomas De Imágenes Y El Laboratorio Que Lleva Interno Imagínense Entonces Antes En Los Años 60 No Podían Ver O No Podían Hacer Análisis Químicos De Los Suelos Por Ejemplo En El Caso De Marte Pero Ya Con Son Básicos Hay Muchos Más Pero Estos Son Los Dos Tipos Básicos Los Que Son Los Trotamundos Que Es El Robot Más Común Que Es El Que Vimos Acá Atrás Que Es Este Y Estos Se Dedican Básicamente A Recolectar Muestras Y Pueden Ser De Diferente Peso Aquí Hay Que Tomar Un Punto Mega Importante El Peso Es Importante Para Los Robots Pesaje Si Pesan Poco De Alguna Forma También Entonces Tiene Que Calcular Eso Otro De Los Robots Otro De Los Tipos Es Los Que Orbitan Que Son Los Primeros Los Que Salen Primero Y Estos Especializan O La Idea Fue Nada Más Tomar Imágenes Nada Más Entonces Si Se Dan Cuenta Necesitamos De Ambos Y Ahorita Vamos A Ver Un Video En Donde Se Muestra Cómo Ambos Funcionan Por Lo Tanto Uno De Los Factores Importantes O Uno De Los Factores Que La NASA Principalmente Se Ha Preocupado Son Estos Uno Resistir Un Lanzamiento Y Un Aterrizaje Muchos Dicen Oye Bueno Pero Es Un Cueto Normal Se Lanza Sin Ningún Problema Y Ya No Se Tiene Que Calcular Muchísimas Cosas Primero Desde La Fuerza Con Que Se Envía Desde La Atmosfera Desde La Parte De Que Ya Está En Presión Cero Etc Otra De Las Partes Es Funcionar En Condiciones Ambientales Difíciles Y A Menudo Localizaciones Muy Lejanas Imagínense Por Ejemplo Mercurio Mercurio Es Un Planeta Totalmente Caliente Es Un Planeta En Donde Su Temperatura Es Demasiado Elevada Entonces Nos Va Ocasionar Un Pequeño Problema Que Cuando El Robot Aterrice Se Fusiona Entonces Hace Una Implosión Que Lo Que Causa Es Que Ese Robot Ya No Este Funcione Las Comunicaciones Los Que Aquí Estudian Esa Parte Las Comunicaciones Son Extremadamente Difíciles ¿Por Que? Porque Nosotros Todavía Seguimos Mandando Por Ondas De Frecuencia En La NASA Ya Se Estaba Diciendo Que Querían Por Láser El Problema De Láser Es Que Es Direccional Por Así Decirlo Entonces La Línea De Vista Debe De Existir Y En Esta Parte Pues No No Se Puede Hacer Pesar Lo Menos Posible Es Precisamente Por Esa Parte Consumir Poca Energía Y Tener Una Larga Vida Quiero Platicarles Que Este Robot Que Es El De Los Que Ahorita Está Característica Que Me Encanta ¿Cuáles? Como Yo Les Decía En La Parte De Marte Cuando Es De Noche El Robot Las Condiciones O La Temperatura Ya Imagínense Que Es Un Desierto En El Desierto En Las Noches Hace Mucho Frío Y En Los Días Hace Mucho Calor Entonces Esto Con Estos Sistemas Lo Que Hace Se Guarda Se Hace Como Se Hace Bolita No Afecta El Tiempo Se Hace Yo Me Puedo Tardar Uno De Estos Robots Tarda Ocho Meses O Nueve Meses En Llegar Hacia Marte A Los Humanos No Nos Interesa Ese Tiempo A Los Humanos Nos Interesa Que Aunque Tarde En Marte Tarde Dos Años En Darnos Una Muestra Pero Que Nos La Mande Eso Es Lo Que Nos Buscamos En La Parte De La Robótica Espacial Otra De Las Características Es Que Deben De Ser Sumamente Fiables Que Es Esto Que No Si Se Recordarán Hace Unos Años Uno De Los Robots Se Perdió Uno De Los Robots Ya No Funcionó Y Ya No Hubo Una Forma De Que Se Salvara Entonces Esa Información Si No Se Envía De Una Forma Adecuada Se Pierde Y Es Una Información Extremadamente Valiosa Otra De Las Cosas Es El Funcionamiento En El Vacío Las Elevadas Radiaciones Perdón La Baja Iluminación Y El Funcionamiento Remoto Que Es Lo Mismo Que Yo Les 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 Comento Es Muy Importante Entonces Que Nosotros Cuando O Los Que Les Guste Esta Parte Tengan Estas Características Para Diseñar Ese Robot Ahora ¿Qué Pasa Si Yo Aterrizaje Es Extremadamente Complicado Si El Robot Pesa Mucho Entonces Por Ejemplo Este Que Fue El Último Que Se Manda La Parte De La Grúa No Sirve Porque Pesa Mucho Entonces La Gravedad En Marte No Es La Misma Que Aquí Esos Cálculos No Son Iguales Entonces Tiene Que Debe De Tener Un Cierto Peso Sin Embargo Es Muy Importante Con Estas Características Poder Llegar A Algo De Este Estilo Vamos a Ver Que Se Reproduzca Bien Aquí Estamos Viendo La Parte De Cuando Se Manda Este Es En El En El Coete Si Se Dan Cuenta Con Los Coetes Lo Que Tratan De Hacer Es Adecuarlo Hacia La Ruta Y Posteriormente Vamos A Ver La Parte De Que Se Va A Despegar Lo Que Se Conoce Como Como Crucero Que Es Esta Parte Y Nos Queda Solamente Un Escudo Este Escudo El Robot Va Aquí Este Escudo Lo Que Nos Va A Permitir Que Cuando Entre A La Atmosfera Cubra De Todas Las Características Que Pueden Afectar A Nuestro Robot Entonces El Escudo Térmico Nos Dice Que Va A Una Velocidad De 20.000 Kilómetros Por Hora Y Va A Una Temperatura De 3000 Grados Centígrados Entonces Imagínense Si No Se Diseña Con Esas Características Nuestro Escudo Nuestra Misión Es No Llegamos Al Objetivo De Nuestra Misión En Esta Parte Como Ya Vieron Se Quita Una Parte Del Escudo Y Se Envía El Protector Térmico Y Una Vez Que Entra A La Atmosfera Como Ya Les Dije A Una Temperatura De 3000 Grados Centígrados Tiene Que Buscar O Tiene Que Adecuar La Ruta Si En Esta Parte Nuestro Robot Pues No Llegaría A Su Destino La Desaceleración Del Robot Es Demasiada Entonces De Lo De Eso Posteriormente Vamos A Ver Que Va A Hacer Unos Cohetes Para De Alguna Forma Frenarlo Y En Algunos Segundos Va A Lanzar Lo Que Es El Paracaídas Este Paracaídas Lo Que Va A Hacer Es Frenar La Velocidad Con Que Traemos Este Robot Una Vez Que Tenemos Esa Parte Del Paracaídas Se Despliega Otro La Parte Del Escudo Y Nos Va A Salir La Grúa La Grúa Entonces Cuando Llega A Una Cierta Distancia Esta Parte Tiene Sensores Aplica Unos Cohetes Que De Alguna Forma Amortiguan Ese Golpe Y A Una Distancia De 15 Metros Del Suelo Este Libera A Nuestro Robot Entonces Si Se Dan Cuenta Esto Ya Estamos Platicando De Ya Sabe Que Hacer En El Momento Exacto Entonces Llega La Parte Del De 15 Metros Y Nuestra Grúa Deja Bajar A Nuestro Robot Vamos a Checar Esa Parte Y Con Eso Esta Parte De Aquí Tenemos Sensores Estos Sensores Los Que Nos Van Indicar Es Que Cuando Lleguen Nuestro Robot Al Suelo Estos Sensores Le Van A Mandar Una Señal Para Que Nuestra Grúa Salga Proyectada Hacia Una Cierta Distancia Entonces Si se dan Cuenta Nuestro Robot Ya Está Sintiendo Por así Decirlo Está Sensando La Parte Del Suelo Y Entonces Ya Es Cuando Se Que Buscar Un Punto En Donde La Energía Solar Con Su Generador Nuclear Que Es Esta Parte Tiene Que Encontrarlo Para Poder Cargar Batería Y Posteriormente Hacer Exploración Como Les Digo Solamente Es En El Día En La No Porque Gasta Demasiada Batería Bien Lo Que Podemos Ver Aquí De Este Robot Es Que Ya Tiene Lo Que Es Un Láser Que Lo Que Nos Va A Permitir Es Derretir Piedra Derretir Roca Y Tomar Ciertas Muestras Este Robot Lo Que Tiene Es Que Tiene Un Laboratorio Aquí Interno Lo Que Nos Va A Permitir Entonces Conocer El Suelo Conocer De Alguna Forma Pasado Presente Y Posteriormente Futuro También Tiene La Parte De De La Cámara Y De Alguna Forma Está Haciendo Un Este Paneo Y Este Paneo Nos Va A Dar Los Nuevos Mapas Sobre Marte Es Importante Destacar Que Toda Esta Electrónica Está Adecuada Para Soportar Esas Condiciones Extremas Muchos Dicen Bueno Y Luego Yo Ya Tengo Mi Robot Y Ya Hace Maravillas Ya Tiene Muchos Laboratorio Y Ya Me Cuatro Años Más Tiempo Porque No Resulta Ser Que También En La Superficie Marciana Nosotros Tenemos Cráteres Que Afectan El Funcionamiento De Estos Robots O sea Entran A Ese Cráter Y Es Casi Imposible Salir Hubo Uno Sus Antepasados Tuvieron Esa Pequeña Situación Y Se Perdieron O sea Nosotros Tenemos Basura Espacial Pero Como No Este Tiene Ni Idea Si Teníamos Lo Que Es Un Robot Un Satélite Que De Alguna Forma Comunica A Nuestro Robot Terrestre Con La Tierra Uno De Estos Robots Si Es Complicado De Hacer Pero Tiene Una Principal Característica Que Ha Sido La Evolución Desde 1960 Si Ha Sido La Evolución Desde 1960 Que Era Antes Que Era Antes De Toda Esta Maravilla Bien El Aterrizaje El Aterrizaje De Antes Era De La Siguiente Manera Robots de Exploración De Marte De La NASA Spirit Y Opportunity Comenzaron Su Audaz Acercamiento A Marte El Aterrizaje Es La Parte Más Difícil De Cualquier Misión Planetaria Pero En Esta Fase El Robot Se Tiene Que Valer Por Si Mismo Y Lo Único Que Pueden Hacer Los Ingenieros Es Observar Y Esperar Vamos a Comenzar A ver ¿Cómo ha evolucionado? Este fue Digamos El Hermano Mayor Del Robot Que Les enseñé Si se dan cuenta Antes El Aterrizaje Necesitamos Una Forma De Que Fuer Sencillo Entonces Hicieron Estas Bolsas De Aire Estas Bolsas De Aire Afectaban Al Robot De Que Forma De Que Cuando Botaba Tenía La Suficiente Presión Para Conservarlo En En Buen Estado Sin Embargo Había Rebotes Que Si se dan Cuenta Ahorita Que Ellos Van A Empezar A Gritar Era Porque Si Un Rebote Se Hacía Un Mal Cálculo Entonces El Robot Salía Afectado Y Lo Primero Que Sale Afectado Con Este Tipo De Aterrizajes Es Las Comunicaciones Entonces Pueden Tener Un Robot Que Este Haciendo Exploración En Un Planeta Pero No Tiene Como Comunicación Entonces Cuando Se daban Estos Rebotes Ellos Estaban Esperando Alguna Señal Que El Robot Ya Tenía La Capacidad De Detectar La Velocidad Y El Bote Recibimos Señales De Botes Y Cuando Manda Señales Indica Que El Robot Está En Buen Han Puesto A Tierra Por Así Mencionarlo Una Vez Que Ya Llega Entonces Estas Bolsas De Alguna Forma Se Desinflan Y El Robot Sale Pero Aquí Llegamos A Una Parte Importante Ya Conocimos Alguna Historia Ya Vimos Como Se Tienen Que Diseñar Pero Hay Que Ir El Universo Porque Esto El Humano No Es Capaz De Ir A Otro Planeta Y Estar Salvo Y Sano Aunque Tenga Un Traje Espacial Aunque Sea Especial Contra Radiaciones Calor Etc No Es Posible Todavía No Tenemos La Tecnología Para Que El Humano Por Ejemplo Vaya Hacia Venus Vaya Hacia Júpiter Vaya Hacia Por Ejemplo Mercurio Y No Podemos El Humano No Puede Disfrutar Lo Que Lo Que Pasó Por Ejemplo Cuando Llegan A La Luna Cuando Llegan A La Luna El Humano Tiene La Capacidad O La Tecnología De Que Su Traje Soportara Esas Características Sin Embargo Actualmente Como Les Digo No Lo Es ¿Quiénes Son Los Únicos Que Actualmente Pueden Ir Los Robots Los Robots De Alguna Forma Son Como Nuestros Amigos Que Nos Van A Explorar Esos Planetas Que Nosotros Pensamos Que No Existen Otra De Las Cosas Es A Dónde Hay Que Explorar Si Recuerdan En La Historia Se Creía Que La Tierra Era El Centro Del Universo Y Un Humano Dijo No Tengo Que Tener Pruebas Para Ver Que Esa Teoría Sea Cierta Y Fue Cuando Descubre El Sol Era El Que Estaba En El Centro Del Universo Y Hubo Alguien Más Que Dijo Bueno Ya Está El Universo Pero Debe De Haber Algo Más Allá Y Se Descubren Unos Nuevos Planetas Que No Tienen Un Nombre Como El Que Nosotros Conocemos Tienen Códigos Y Estos Planetas Lo Que Se Quiere Hacer Es Descubrir O La Idea De Los De Si Estamos Solos O No Que Nuevos Retos Tenemos Que Superar Temperatura Es Uno De Ellos Presión Pero Sobre Todo Algo Especial Que Es La Parte De Los Robots Tienen Demasiada De Deficiencia En Un Sentido Que No Se Están Diseñando O Que Se Están Cometiendo Los Mismos Errores Robot Tras Robot Tras Robot A Tal Grado De Que El Último Si Están Padrísimas Pero Todavía Falta Irnos Un Poco Más Allá De Nuestro Universo Se Han Mandado Ondas Se Han Mandado Robots Que De Alguna Forma Viajan Viajan Años Y Años Y Años Y Años Por Ejemplo Como Les Digo A Marte Se Tarda Nueve Meses Imagínense Ir Hasta El Final De Nuestro Universo O Ir Incluso Hasta Otra Galaxia Nuestras Comunicaciones Deben De Ser Entonces Una Arma Principal Para Que Nuestro Robot Se Puedan Comunicar Hacia Su Casa Si No Tenemos Esto Si En Este Caso Los Jóvenes No Tenemos Esa Visión De Ir Más Allá Del Universo Podemos Tener Un Conflicto Que Es Lo Que Actualmente Se Hay Que Se Llega Mucho A Pensar Pensar Me Imagino Si Yo Creo Que Va Haber Vida En Otro Planeta Yo Creo Que Va Haber Marcianos Por Ahí Esperándome Mandándome Señales Etc 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 Los Que Les Gusta Esta Parte Buscan Precisamente Eso Y Esto Nos Lleva A Esta Parte De Los Ingenieros Mexicanos En La Robótica Espacial Aquí Falló El Signo Los Mexicanos Podemos Hacer Robótica Espacial Si O No La Respuesta Creo Que Por No Hay Nadie Que Haya Tenido Esa Idea Que Haya Tenido Esa Pasión Por Descubrir Que Hay Más Allá De Ese Universo Pero Si Tienen Algo Que Pocas Personas Han Hecho Que Dicen Bueno Ya Tenemos Lo Científicos Crean Esto Una Agencia Espacial Bueno Ya Tenemos La Agenda Espacial Ya Estamos Brincando Pero Que Nos Falta Que Jóvenes Nos Dediquemos A Esto Jóvenes De Alguna Forma Que Nos Encanta La Robótica Podamos De Alguna Forma Crear Un Robot Que Ya No Sea Como Los Que Ya Vimos Que Tenga Otro Tren De Aterrizaje Que Tenga Otro Tipo De Comunicación Que Pueda Aguantar Características Mucho Más Extremas De Lo Que Se Ha Hecho Entonces Lo Que De Alguna Forma Esta Charla Quiere Mostrarles Es Que Nuestro Planeta Es Un Planeta Tan Pequeño En El Universo Que Como Humanos Necesitamos Explorar Los Mexicanos Entonces Respondiendo Esta Parte Que Es Otra Charla De 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 Va Estar Aquí A Las Tres De La Tarde Esta Charla Lo Que Nos Va A Hablar Es Precisamente Eso Que El Mexicano Tiene La Opción De Diseñar Estos Robots Que No Solamente Los De Estados Unidos Los De Europa Pueden Crearlo Nosotros Tenemos Esa Capacidad Ahora Muchos Dicen Bueno Oye Abraham ¿Y Cómo Empiezo A Hacer Esto Tan Fácil Hay Concursos De Robótica Espacial Y Uno De Evento Que Lo Que Trata Hacer Es Hacer Un Robot Que En Condiciones Lunares Pueda Recolectar La Mayor Cantidad De Arena Lunar Resulta Ser Que Aquí En México Ya Fue La UNAM Y Recuérdame Ya Fue La UVM ¿No? La UAM Ellos Dos Ya Dijeron Yo Quiero Ir A Un Concurso De La NASA Yo Quiero Hacer Mi Robot Espacial Y Ese Porque Tiene Algo Que Te Dan Un Reto Y Los Diseñadores De Estos Robots Lo Que Necesita Son Retos Sin Embargo Lo Que Pasa En México También Y Es Un Tema Que No Es Demasiado Especial Es Que No Hay Una Inversión Esa Misma Inversión Entonces Lo Este Robot Entonces Aquí Tenemos Ya Algo Que Al Mexicano Está Afectando Muchísimo Que Es La Parte De La Política Si Me Explico La Política En México Como Ustedes Saben Es Nefasta Y No Apoyan A Este Tipo De Tecnología Que Jóvenes Como Ustedes Como Yo Queremos Desarrollar Queremos Mostrar Al Mundo Que Los Mexicanos Ya Podemos Realizar Tecnología Y Que No Se Dedica A Dormir Y A Charla Ya No Estos Chicos De La UNAM Entonces Les Fue Bien A Lo Que Ellos Iban Ellos Ellos Pensaban Bueno Yo Voy A Ir Pero Nada Más Por Ir Y Resulta Ser Que No Que Tuvieron Un Buen Este Papel Otros Aprendieron De Ese Error Y Actualmente En El Instituto Politécnico Nacional Se Tiene Este Proyecto También Para Ir A Concursar El Siguiente Año Entonces Resulta Ser Que El Politécnico La UNAM Que Son Unas Instituciones De Nivel Superior Importantes Ya Están Incursionando En Esto Pero Ahora Yo Quiero Preguntar Y Los De Los Tecnológicos Y Los De Las Universidades De Tec Los De Las Universidades De La Salle Ellos ¿Cuándo? ¿Cuándo Nosotros Vamos A Poder Hacer Robótica ¿Cuándo Nosotros Podemos Despertar Esa Idea Y Decir Bueno Si Ellos Ya La Hacen Yo ¿Por Que No? Entonces Ahorita Estamos En Un Cambio Tecnológico Muy Fuerte Y Lo Que Nos Puede Permitir Es Que Cualquier Universidad Cualquier Nivel Medio Superior Incluso Pueda Realizar O Pueda Competir En Estos Concursos Que Pero Hay Algo Importante Quien Llega A Hacer Estos Robots Pues Primeramente Mis Respetos Y Número Dos Si Son Mexicanos Por Favor También Tráiganlo A Su País Porque Es Otra Cosa Que Todo Se Lo Llevan Para Allá Y Al País Nunca Entonces Regresamos Al Bueno Yo Si Quiero Hacer Un Robot Como Ah Pues Me Voy Al Lunavotics Hecho Por La NASA Oye Pero Ahí Solamente Van Ingenieros Y Ya No Pueden Ir Médicos Pueden Ir Enfermeros Licenciados Que Más Pueden Ir Las Mismas Administradores Contadores Etcétera Lo Que Busca La NASA Con Este Concurso Es Que Se Pueda Hacer Una Interacción Entre Todas Esas Áreas Y Lograr Un Objetivo A Los Que Están Estudiando Ingeniería Una De Las Cosas Es Que Nos Hacen Muy Cuadrados Muy Personalistas Y Este Concurso Lo Que Quiere Es De Alguna Forma Librar Esa Barrera Y Poder Juntar Esas Carreras Que En México No Las Hay Cuando Hemos Visto Una Empresa En Donde Se Dedique O Que Esté Un Contador En Donde Esté Un Licenciado Donde Esté Un Ingeniero Jamás O sea Si no Es Porque Se Contratan No Lo Hay Entonces Esto Es La Parte De Este Concurso Y Podemos Concluir Esta Charla En Que Hasta No Tener Tecnología Para Que El Humano Sobreviva A La Exploración Espacial Los Robots Nos Ayudarán A Conocer Una Realidad Poco Conocida Que Es La Robótica Espacial Muchas Gracias Preguntas Vamos A Paso A Las Preguntas Solo Queríamos Cambiar El Micrófono Porque Tenemos Un Temita Tengnos Un Segundo Y Empezamos Con Las Preguntas 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 Sí, 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 probando, probando Bueno, ahora sí, ¿quién tiene preguntas? Probando, probando, escucha Bueno, va, preguntas Hola Abraham, ¿qué tal? Buenos días Hola Mi pregunta es, tu término se llama robótica espacial, tu conferencia Sí, pero a todo esto hay un montón de disciplinas que se integran entre tu término Como lo mencioné hasta el final, médicos, licenciados, contadores, ingenieros ¿Cómo haces tú para integrarlos? ¿Cómo les despiertas? No sé Por ejemplo, yo soy estudiante de ingeniería civil ¿Cómo me despiertas el interés para decirte, para que tú me digas Te invito a hacer un robot para llevarlo a Marte A mí me llama mucho la atención, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene que ver, por ejemplo, en el aspecto en el que yo trabajo Con la geología, con la hidrología, con toda la topografía ¿Cómo conjuntas esos conocimientos de tú como robótica, programación, telecomunicaciones Con lo que es lo mío, la ingeniería civil? ¿De qué forma lo integras? Bien, es una pregunta muy buena porque actualmente, como yo les digo, no hay esa interacción ¿Cómo se hace? Yendo hacia objetivos, por ejemplo, si estudias ingeniería civil Tú de alguna forma lo que quieres es conocer suelos Entonces yo como ingeniero en robótica Yo te voy a decir, ¿sabes qué? Yo necesito a un ingeniero que me sepa calcular las características minerales Propiedades químicas, térmicas, etc. Yo como ingeniero en robótica, yo no tengo esa capacidad que tú tienes Entonces de alguna forma eso es el punto para que yo te diga, yo te necesito Y más no es el tú tienes que hacerlo porque yo sé de robótica Una de las cosas que uno como persona tiene Es que siempre busca ser el líder Yo quiero ser el líder Entonces yo como soy ingeniero en robótica Yo quiero ser el líder de este proyecto Actualmente las nuevas opciones para trabajo en grupo Es que no se haga eso Simplemente que como siempre va a haber un líder moral Pero sí que se busquen esos objetivos Por ejemplo ahora, doctor, ¿qué va a hacer un doctor en la robótica espacial? Fácil Las características del humano, uno como ingeniero no las conoce Yo por ejemplo me dicen, oye tienes una presión de 70 a 100 Yo me quedo así, ajá, y luego es buena, es mala, ¿qué pasa? Entonces si un doctor se une Si un doctor se une a este proyecto Lo que va a pasar es que va a decir Si yo tengo alguna bacteria en ese planeta Yo te puedo decir Qué remedio podemos tomar Qué medidas podemos tomar Para que esa bacteria no te haga daño O si yo de alguna forma El oxígeno tiene tales características Yo te puedo decir que si tu presión aumenta Hay que hacer esto Ahora, un administrador ¿Qué dice? ¿Yo qué voy a hacer en la robótica espacial? ¿A mí qué? Bien, el administrador se tiene que encargar De alguna forma De administrar los recursos de los inversionistas De hecho, un ejemplo En esta Campus Party Lo que nosotros queremos hacer Es que se lleven esa idea Entonces, el administrador puede llevar esa parte Como tal, necesitamos de todos Absolutamente todos No sé si contesté a tu pregunta Bien, gracias No se escucha Buenas tardes Hola ¿Hay alguna institución Aparte de las universidades Que te dé apoyo a ti Como emprendedor A sacar un proyecto de robótica? Sí, claro ¿O fuera de México En los Estados Unidos Que te apoyen Y que te den un respaldo? Mira, de fuera de las universidades Hay muchas ¿Qué es lo que debes de hacer? Número uno Que sepas vender tú este proyecto Yo te puedo decir Bueno, yo tengo un robot Que está bien padre Y aterriza bien bonito Etcétera Ya Tú si fueras inversionista Tú me dices Y luego Hay que saberlo vender Es lo que Es lo este mismo Debes de juntarte Con personas Expertas en el área Para que de alguna forma Se unan Esas disciplinas Y puedas cumplir eso Ahora Instituciones que te pueden Apoyar Cualquiera De hecho aquí Como ya lo saben Campus Party Lo que nosotros queremos Es precisamente eso ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tú decir Que no te dé miedo Y decir Yo quiero hacer un robot espacial Quiero hacer un robot Que vaya hacia Mercurio Primeramente Espérate Una risa O sea Te van a decir A ver Tú joven Que apenas Estás acabando tu universidad Ya quieres ser un robot Pues no Sin embargo Los que tuvieron Estos chicos de la UNAM Que se fueron a Luna Botics Fue quitarse ese miedo Entonces número uno Quítate ese miedo Número dos Vende tu idea Que enamora de esa idea Y saca todas estas características Y dile Ok Imagínate entonces Que si yo voy Con un robot espacial A la luna Yo te puedo dar Las características necesarias Para que tú Posteriormente Inviertas en un hotel Que fue lo que Lo que ya hay Si tú inviertes En un hotel Entonces yo te puedo Una agencia de viajes Puede darte Un tour por allá Y te quedas en un hotel Súper suave Yo te voy a hacer La investigación Yo me voy a encargar De decirte Esta zona Es la La indispensable Esta es la mejor zona Entonces como te digo La idea es perder Ese miedo Saber vender Tu este proyecto Con cursos El UNABOTICS Es el número Para mi punto de vista Es el número uno Porque es de la NASA Y si ven que de alguna forma Te estás Desarrollando bien O sea Que tu robot Esté bien Lógicamente Te van a decir Vente para acá Y si no Por ejemplo Puedes ir a la agencia Espacial mexicana Y ahí puedes decir Yo tengo un este robot Como este tema rápido Ustedes recordarán El robot Que estuvo En Teotihuacán Que fue la maravilla Si hay un robot Que estuvo en Tuna Y les que padre La cosa inmediata Tengo la fortuna De conocerlo Y espero No este quemarlo Que no me vea En streaming Resulta ser Que yo le dije Bueno Tú llevaste tu robot Entonces te dedicaste Mucho tiempo Y me dijo No De hecho Lo que yo hice Un día que estaba En el centro Yo fui al Instituto Nacional De Antropología Y Historia Y yo dije ¿Y por qué no? Voy a decirles Que yo tengo un robot Que les puede Ayudar en algo Y ese robot Por ejemplo Participó En concursos De robótica Sumo Minisumo Todos estos Y participó ahí Y llega él Y le dice Tengo este robot Y le dicen Sí, perfecto Ahorita tenemos Una exploración ¿Cuánto quieres? Quiero 500 mil pesos Ah, sí, claro Ahí están tus 500 mil pesos Sin problemas El punto cuál es Que si uno tiene miedo Que si uno dice Bueno, yo no voy a hacer Este robot Porque aquí en México No hay ese tipo De tecnología Jamás se va a hacer Entonces por eso digo Pierde ese miedo Y como este chico Llega, pide, toca puerta Y si te dicen que no Hay muchísimas puertas Aquí por ejemplo Hay 150 start-ups Que están buscando Esa idea Tú puedes ir ahorita Y decir Yo quiero hacer un robot ¿Y para qué? Para esto, para esto Y enamóralos O sea, el punto es enamorar Entonces no sé si Contesté a tu pregunta Bien ¿Alguna otra? ¿Quién gustes? Tomar agua Acá Hola, Abraham Hola Hace rato mencionabas Que había veces Que los robots Tenían que hacer Aterrizajes forzosos ¿A qué te refieres con eso? Sí Y resulta ser Que como no hacen bien Los cálculos Porque somos humanos Recordarás el video Donde hay unas pelotas Si tú no calculas Esos botes Si tú no haces Experimentos En zonas Que se parecen A ese suelo Por ejemplo Algún desierto en Chile Que es el que se hace Para Venus Si tú no haces Bien esos cálculos Cuando hacen esos rebotes Por ejemplo Tu robot se ve Afectado Otra Que no hagas bien El cálculo De la Desaceleración De tu robot Dices Bueno, yo le voy Ya Yo le meto Tal esta velocidad Y resulta ser Que era menos Entonces todos Esos cálculos Son literalmente Humanos Eso es lo que Lo que se refiere Vaya Que no hagan esos cálculos Y que como en un avión Imagínatelo Caiga en esta picada Y no haya ningún tren No sé si me explico Y básicamente Ya con eso Es por eso Que vimos esos puntos Porque son los puntos Que se deben De tomar en consideración Para que ese tipo De aterrizajes Pues bueno Sean Exitosos Por allá Ah bueno El micrófono Por allá andan Están perdidos Allá ¿Cómo ves Las plataformas Como Kickstarter O bueno Todos estos sitios Donde se están Reuniendo fondos Pues hasta ahorita Han funcionado Más o menos Con los proyectos De Argentina Y otros países Pero en México No he visto Que nadie saque Algo al espacio Fundado con eso ¿Cómo ves Que se puede hacer? ¿Crees que funcione aquí? Sí funciona Pero regresamos Al tema político Si tú vas ahorita Con el gobierno De nuestro presidente Enrique Peña Nieto Si es que Ayer estaban diciendo Presidente Peña Nieto Entonces Bueno Él ahorita Está enfocado Hacia las pequeñas Y medianas empresas De hecho por ejemplo Campus Party Es para ahí En el gobierno Si no Si miento Y si miento Me va a crecer Mi nariz En el gobierno De Calderón Se quería invertir A la tecnología ¿El problema cuál es? Yo te voy a dar A ti Un millón de pesos Oye Pero Abraham Mi robot Me cuesta Tres millones Sí Pero yo te voy a dar Un millón de pesos Sácalo Y uno como mexicano La respuesta es No 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 porque yo necesito Tres millones de pesos Pero si en cambio La cultura Vamos con los jóvenes Asiáticos Y les decimos Tienes un millón De pesos Vamos a llamarle así Porque se me fue La moneda ¿Yen? Bueno Tienes un millón de yen Ellos van a decir No Yo necesito dos No tienes uno 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 Ah ok Sí Sin ningún problema Yo te lo saco en uno Oye pero como crees Sí 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 Sin ningún problema Yo veo como le hago Y saco en uno Entonces Sí lo podemos hacer Hasta que los jóvenes Cambien esa cultura Del yo no puedo Se dan cuenta Y es algo rápido Nosotros siempre tenemos Algo que se conoce Como el no Antes de este todo Una frase Que ya está choteadísima Es que por ejemplo En inglés Es como se dice Yo no puedo I can Not O sea El no está hasta el final O sea El no es lo de menos Es así como que No Simplemente Y en México Primero va el no No puedo Entonces el no ya está ahí Entonces si tú llegas Y tú quieres hacer un robot Tú quieres invertir Y te dicen Te doy un millón Tú vas a decir que no Eso en lo que nos debemos De quitar Es esa parte Bien De las plataformas digitales Hay un también Un pequeño problema Por ejemplo Los de Argentina Están apostando Porque de alguna forma Ellos ya lo ven como inversión Y aquí en México A pesar de que Existen pocas plataformas Seguimos con eso Tú por qué no Te metes a una Pues porque yo no quiero Yo no tengo tiempo Bla 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 O sea Es un tema básicamente De esta cultura Hasta que no cambiemos Esa cultura Vamos a seguir igual General ¿Sí? Bien ¿Quién más? A ver no sé Martín ¿Quién tiene el micrófono? Hola hola Acá Ah ¿Dónde? 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 Ah ya ya Perdón Tu tema es Robótica espacial Sí Por lo tanto Obviamente estudia La tecnología de materiales Llámese Metales Aleaciones Cristales Etcétera Sí Mi duda es como que más Concreta Quiero saber Si sabes el dato De qué materiales Ha construido Dicho paracaídas Para soportar Tanto el peso La velocidad Y la temperatura Que conllevan Pues para que no se rompiera Y causara algún daño Al robot Eso Y las pelotitas Estas que hacían rebotar Al robot Ajá Y otra duda más Nos hablas de que México Pues siempre tiene La idea de que no 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 Y se trata de romper paradigmas Exactamente Entonces México ¿En qué ha contribuido Hasta ahorita? Llámese X gobierno De la persona que quieras Sí ¿Qué ha puesto México Para que esto Se haya Hecho posible? Bien Aunque sea una llanta Un birlo No sé lo que sea Bien Gracias La pregunta número uno Es extremadamente técnica Sinceramente No tengo ese dato Lo que sí te puedo decir Y platicar Es que estos Materiales Son aleaciones Los prueban En condiciones Extremas O sea Tienen ellos Sus cámaras Se hacen pruebas Se van a Chile Se van hacia Chihuahua Ahí hacen pruebas Generalmente Los materiales Los metales Los que saben más de esto No me van a Dejar mentir Tienen propiedades Muy Muy características Entonces Nosotros también Debemos de romper eso O sea Debemos de buscar nuevos De hecho Los nuevos materiales Que ya se quieren hacer Son biomateriales Que de alguna forma Pueden ser mucho más Resistentes Y eso mismo Por ejemplo Una de las características Especiales Es las baterías Por ejemplo Las baterías Lo que ahora Se quiere hacer Es que sean Baterías orgánicas La nueva Misión de la NASA Hacia el espacio Ya quiere sacar Las baterías Orgánicas ¿Cómo funcionan? Sinceramente No sé Porque nada más Ellos dicen Son baterías orgánicas Y listo Entonces Por esa parte Son materiales Que se han hecho O han evolucionado Misión tras misión Ahora De la otra parte El mexicano O como todos saben Tiene algo Que los asiáticos Que los europeos Es más Que los latinoamericanos Si hay alguien De aquí Disculpen No No tienen Y es que yo Arreglo como mexicano Las cosas Con un alambre Yo con un alambre Te arreglo Lo que quieras Oye Tengo un corto Ahí está un alambre Oye Que necesito algo Ahí es un alambre Oye Es que mi máquina Por ejemplo Uno de mis maestros Me decía Yo trabajaba En una empresa Asiática Y cuando se Descomponía Una máquina Que costaba Millones y millones De dólares Ellos decían Cámbiala O sea Millones y millones Cámbiala Así sí cámbiala Oye Pero no Mi maestro Lo que hizo Fue abrirla Poner un alambre Y decirle Ya funciona No Como crees Es que miran No Ya Funciona Te va a rendir A lo mejor Unos cinco años No importa Le quitamos ese Alambre viejo Y le ponemos otro Los mexicanos Hacen eso Los de la NASA Por eso Hay unos Acuerdos Con la agencia Espacial mexicana Y lo que quieren hacer Precisamente es eso Que tú como mexicano Tú puedas Explotar tu idea Tú puedas Explotar tu ingenio Y aportar Hubo un astronauta Extremadamente famoso Que todo el mundo decía Yo quiero tomarme una foto con él Él fue el primer astronauta mexicano Y regresamos a lo mismo No hay que tener miedo O sea Si lo han hecho Sí Ingenieros de la NASA Son mexicanos Ingenieros de la NASA Han estudiado en la UNAM En el Politécnico En el TEC Etcétera Entonces Si existe Lo único que hace falta Es incursionar Que no les dé miedo Irse hacia esa parte Si a ti te gusta Tú te vas a tocar una puerta Yo te aseguro Que te van a decir Bienvenido Es lo que hace falta Martín ¿Tenemos otra pregunta? ¿O ya no hay tiempo? Bueno Por cuestiones de tiempo Ya vamos a concluir Si Abraham Te quieres despedir de tus Nada más deja Hacer una rápida ¿Va? Es que es rapidita Allá atrás Allá, allá, allá Solo porque Es broma Él se ha bastado La mano Yo Hola, hola Buenas Hola Mira Con respecto Es a grandes rasgos Esto más rápido Sí Con respecto a la etapa De control de tu robot Tienes que tomar en cuenta Atmósferas Presión Temperatura Temperatura, etc Tú como ingeniero En robótica Tienes la experiencia suficiente Pero bueno ¿Qué variables Tomas en cuenta O cómo es tu diagrama Grandes rasgos Grandes rasgos Más que nada Sí De la etapa de control De tu robot Una vez que está Dentro de De aquel ambiente Dentro de cualquier planeta Bien Creo que se contesta Con una Una palabra Que se llama Inteligencia artificial La inteligencia artificial Básicamente El diagrama de bloques Si tú lo quieres ver así Es Yo tengo Este problema Por medio de un Microprocesador Le pongo un programa Y me lo resuelve Automáticamente Y tiene una retroalimentación Si lo quieres ver así Pero si lo vemos Ahí están las vacas Genial Pero si lo vemos De alguna forma Más Más Este En pocas palabras Se llama Inteligencia artificial A lo que vamos a llegar Es que ya no necesitemos Controlarlos desde aquí Simplemente que ellos Hagan todo Que sean autónomos De hecho es lo que Lo que se busca Entonces básicamente es eso Bien Pues bueno Ya se terminó el tiempo Muchísimas gracias Les agradezco muchísimo Cualquier cosa Estoy a sus órdenes Y pues jóvenes La robótica espacial Los espera Gracias Gracias Abraham Gracias